Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato consecutivo en Venezuela con un total de 51,2% de votos sobre un 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral, lo que empezó a generar dudas que aún permanecen. ¡Qué bonita jornada hemos vivido! Lo dije, va a haber paz antes. Y la hubo. Durante y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. La oposición representada por Edmundo González y María Corina Machado rechazaron los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral después de asegurar que cuentan con el 40% de las actas de votación que certifican el triunfo de González y afirmando que se tomarán acciones para defender la verdad. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular. Durante la jornada electoral, la oposición y la ciudadanía denunciaron posibles irregularidades.